El problema es que el Vieno Dominicano no tiene un plan en relación con Haití, un plan en ningún orden. Ellos podrán mandar o enviar tropas, como nosotros le hemos dicho en muchísimas ocasiones. Si tenemos un ejército, ¿para qué es ese ejército? No estamos esperando una invasión de Estados Unidos, no estamos esperando una invasión de Venezuela, porque nosotros tenemos que controlar la frontera. Ahora, lo que hay que decir claramente es que Haití hoy es un país inviable. Haití es inviable y la comunidad internacional no le puede dejar a la República Dominicana solamente atender los problemas sociales y de orden público a Haití. Nosotros no podemos con Haití. Y Haití, repito, es un país hoy inviable. Y yo le hago un llamado y voy a seguir en ese sentido, a que la comunidad internacional sea responsable con la situación de Haití y no sea solamente la República Dominicana que tenga que cargar con todos los problemas de esa nación que desgraciadamente es la más pobre de la hemisferia occidental. Yon lot fo a go, bonjour monsua tout moun, mersi pou fidélité nou avek ekip Bombad Mediana la, depi Bombadou Polis. Se yon plezi pou nou entre la kayo anko avek yon lot videyo. Jodi anou pal evite okote President Republic la, Jovelel Moriska ap repon kesyon sou deklarasyon nouvo elekte President Sendo Menk nan, Louie Abenadev fe kont populasyon Haití sen nan. E nou vle fe konten tou, President repon kesyon sou kote penal la kote yo fe konten li otorize pou gason fe mas la ba e pi fi fote ak fi jen ou vle. Me avan nou fe sa, si se premye fwo vizite nou informasyon nou pataje yo, interese yo, pa ablie abone apek Bombad Mediana la, e pi ouvi chen notifikasyon a. Sa pemet ou fe pati ekip notifikasyon Bombad Mediana la. E bien nou pa peditan, nou pal evite okote President, nap promanse, cool ye ya. Deklarasyon President Eluyan, Abdou Sep. Opojem ke jyon mwen de si jyon repon nou. Mende yon ratou mpa pou 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 nou. Mende yon, men ma pou pou nou nou, paske nou sa Haitíen. An vant, pou nou suiv, ou bien pou nou pali ekritikye Deklarasyon President Dominikén. Daryer, mse pou mwen moun gye lel, ki fédisite lel, lel fin prezida. Paske mwen li program niyam, li mte li program tout lout kandida. Mpense ke son kse, yon moun ki gen yon nan meyer program ki kap fe, maria sa antah Haitíen et Dominikén. E mpofite mande nou pou lil tout, se pon dokumen ki long. Ki yon ou bon pati nan program nan, ki konsene selman relasyon Haitíano-Dominikén. Mde touve ki sa, fwa pem, kom prezida da Haití, pou mwen ke, ou kandida, yon tout. Attensyon sa, ou Haiti. Mwen repons a kese yon nan, se pou m di, nou men man Haiti, me tete mou ansam. Suspon batay. Kè repons la sa? Sa e di, eleksyon fini, se nou men, a 6 e du soa, a 8 e demi du soa, kandida ak perdi yo, kandida ak pou voar yo, te kent aksepte pou rele, mse pou felisite. Me tete mou ansam. Non, le nou final non, yon nou elou yon prezida, moun gye elou prezida yo. Se pa yo, non ki nan radio, nan potopensi chak jou. Se pa yo. E pou tan, yon de moun, yo travay nou, nou, nou industrie, nan politik, nou kon nou triv ki nou industrie ya, pa katan. Se nze nan pa katan yap travay. E fo katan, si pepla dou se 5 an, se premye, bon men ma jam tan de bobage, akom bat jamble vali deli, bon, mwen men, bon komansi pa, bon fon. Se premye fwa, ou tan de nan istoa, le moun, plon prezida, jetan komansi mandal, sol ba elu prezida. Mba jam kompren, janinit, nan istoa. Sa ve di prezida, komansi mandal, jadi prezida, komansi ap pren arrete, lap sinyen dekret, lap dirije, il nou met, epi prezida, poko elu. Mba jam nan de bari kon sa, mba jam mwen bari kon sa. Sa le di, isit, pou voa telman dou spons, on kategori moun, yo pa kompren, mwen men, apre tois an, cink mwa, mwen men ma posi tete, mwen kesyon, sak dous, nou pouwa kon sa. Mme men, elu kon deso di maten, lewe, di, mse, le fonti domino. Se le sa, pou fon kout fil, avek, mwen ni sala, di, la, kele, mwen kon re le, pou fon, epi, mba wè sak dou sa, den nan. Mwen meg yo, nou industri, kele, pa katan. Kom men te di daler, fot tout moun apren, tan, pou avwen nan nan eleksyon, pou ki sa? Prezident domino, ki yon te kapale kon sa, ki te kandida, se pasuke, nou mwen nou bari rispen, jo di a foun fè rispen, rispen pou ni rispekte mandat, rispen pou ni rispekte eleksyon, rispen pou ni rispekte stabilite nan peyi, epi wapwè, depi sa fèt, li de, li de mwen jen, pa katan pa yo, mwen jen, yo proun desisyon en 1994, yo di bon, ok, nou si spon nou mwen. Eleksyon fèt, de 96, pou rive jo di a, pa jem kon wos ki ti re sen nou mwen. Léonel Fernandez, ki yon tan prezident, 3 fois, ibo li domi ya, 1 fois, medina, 2 fois, men mwen jem vin la, pa jem kon wos ki ti re, yon de, 3 prezident, plus yon nou fè 4, plus 2 fè 6, mwen setièm prezident, pa jem kon wos ki ti re, lézèlabou du ve, foun fè rispè nou, si nou bav li, wazen, ti si ak pa sa, nou mwen jé rispè pa nou, mwen fè. Dè, 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 mwen ki pa fè yon, fa sa decijon sa, ki vle mette peyi ya, nan katyoboumbe, hante pouvoi, y el de que started por al menos vez cada situación que se debe tomar las situaciones a las dos y a continuación en todo el mismo y en todo el camino y en todo el otro todo el discurso que se engane sobre la página de la parte 62 a page 80, yo le digo 1036 artículos en el Código Penal, y yo le informe a todo el Código Penal y yo no voy a enseñar, yo le digo en el baño 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 en el baño, yo le digo en el baño en el baño en el baño en el baño, así. De page 60 2010 a page 80 que cotna Na cotna gan yeah la calle Gelson y Vi que Sentireнее Un golpe silly tú Yaaskції Si, no, 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 no. Seguro, no me voy a prevenir. Derecho, no me voy a decir, me voy a decir, dos semanas, para todos que vienen aquí. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la sociedad civil? ¿Quién es la presa? Todos vienen a decir, bueno, pero eso tenemos que corregir. Pero si yo voy a un bebé, cuando me voy a jeter bien, y me voy a jeter bien con todos los bebé. ¿Qué pasa si me voy a decir? ¿O retirar y no me voy a jeter bien? La Codera de 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 la Codera. Pero si hay un grupo para que me voy a jeter ni bebé, y a todos los bebé. Agenda política. Yo di a mi di todo el mundo que necesita un buen poder construir discurso sobre la reconstrucción del país. Construir discurso sobre la misera, la inseguridad con el chomaje. Es sobre eso para construir discurso como candidato. No construir discurso sobre la decisión de poder en place de la porque el papo marcha. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos tenemos que nosotros mismos nos tenemos que cuando nos tenemos el problema nos resuelve. Eso mismo que los personas nos tenemos que hacer. Los prisoners que nos tenemos. Nos tenemos que hacer con el primer ministro gracias a la presidencia. Pero en su nombre, el presidente no se dice que no se dice que el presidente no se dice que el Estado no se dice que el Estado no se dice que el Estado no se dice que la cuestión de la política y de la moral. Nos tenemos que decir que hay tres categorías y los que nos hablanos a la presidencia. Los que nos hablanos para violar, los que nos hablanos para kidnapping, y los que nos hablanos para el crimen. Los que nos hablanos, si nos hablanos, ¡sí, sí, sí, no hay nada! Porque no es que nos hablanos como la gente. ¡Sóndo que nos hablanos! Y por eso, por ejemplo, el ministro de Igualdad. Eso dice que el primer ministro de la decisión, ¡se le interés! ¡Para que el primer ministro de Igualdad! todo. El señor, el señor. ¿Oye, pero el señor señor? A di, metna, yo di a, mon abcita, ¿puedo medir sa? Sú 400 mon, si te gen 50 kilómetros en la gen, ok, yo la gen, ló, konye a nomade, pou, traval la fete, pou tout mon meterme la dan, douají mes, ou si di civil, e ot, tout mon, pou, mwen, mwen men vi la ge plus mon dojo. Men, ke traval la fete, nan transparence konye a, pou m kone ke lisa, ban mwen li bagen, ni kriminelle, ni viole, ni kidnappe la dan. Sú a ve di, se salye, chak moun, se preve sou sabitou. Sú a ve di, se pa ke, epi ló, lé gwenye wèk fete, mwen men, o pli o nivou de l'Etat, y milite m, pou m kone, ke e re a fete. E pou pou m kore jel. Sú a ve se pou sa, ke yon d'autres décision sa apren, pou ke, par exemple, mwen zafé lisa, nan pre preni, ki ka pemèt, ke jouti yon, nou, alé, mète, moun ki merite sa, merite pen nan pou m'n bayou. Lot, la vise ya, ap di ou, m pal ap mnde do ane tet men, lé ou, ou se prezident, ou pou pou vo, pou pou vo, avek aktif, li ak pasif li. Men fò m di nou, pasif peyi ya, li plis solon tank aktif li. Pero la vida en este диáno se haga un cambio Cámoso 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 Yo dián, si se mete a la idea Si vamos a una decisión que no somos y usamos a peyer Vamos a una decisión a privatizar todas las industrias que no tenemos Vamos a contar En la zona, en la zona, en la zona, en la zona. Hayti possédé, en realidad, cada departamento tiene una materia primera para hacerse. ¿Cuántas usinas hay en Hayti? ¡Zero! Y, por lo tanto, hay 30 años en Hayti, que se compren la materia primera en el mundo, en el mundo. El Estado vendó la usina, los compañeros de Castel, los compañeros de aquí, ya estábamos, por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, que el tiempo, al finalizarse, por lo tanto, por lo tanto, no es que el día, que el trabajo de salud. No hay nadie, de que el tiempo, por lo tanto, por decir que los mismos vendan mis espacios a partir de ellos. Fue un gran coraje para decir mis veritas. Se para camper, para comenzar a remeter la producción, para la producción placada en el país. Porque el peor primero, el peor primero que hay que hacer, es el peor primero que hay que hacer. Pero para hacer, me voy a llegar a hacer, me presentamos un plan para hacer 12 barras de irrigación. ¿Pero hacer eso? Pero si me presentamos un proyecto de 12 barras de irrigación, queremos este presupuesto. Darca nos objetivos de 2018-2019 depame nos스트 para preparar. Primero que hacemos el plan nacional, agro, �mpre tenemos 18, nosotros tenemos 16 monos de preparar. Vamos hacer un plan apada de UNED, nosotros tenemos 20, tenemos 26 mundiales de producción. Tenemos 10 mundiales de producción y tenemos 26 barras. que pare para que haga baraj. Ahora, si nos vamos a hacer un documento en un bidje, nos dijeron a construir 12 baraj, pero en regi. Y ahora, nos vamos a hacer un bidje. Pero, como un bidje, se va a la caipan, nos vamos a hacer un ministro de la Poblique y el ministro de la Agricultura que nos vamos a hacer un ministro de la Poblique para hacer un piso de la Poblique para el nacional de él. Pếps, prima de él, non nous vamos a hacer un baby marion. Se fan, un jour, un gata marion, peut-être dos mois, el fini. Mais marion, el nombre en tiwa, même jean ave, l'autre baraj qui en tiwa, parce que el bidje n'a pas voté. Palmon n'a pas de voté. Se veut dire, pour nous compren que pati sable, pour que sa man de foc, a un reforme qui fete en el país, ou al n'en elección, peuple abór responsabilité, où pas qu'il faut responsabilité, como poder exécutivo o hay responsabilidad el poder de exécuta se encuentra entre las manos del parlement como el poder de exécuta el poder del gobierno el poder de exécuta hay responsabilidad y el poder de exécuta hay otro poder se dice, yo digo, me parece que hay reformas que pueden permitir que hay que armonizar el poder se dice, yo digo, yo digo que la vida se dice, yo digo, yo digo para nosotros le encontr si, yo digo, yo digo que hay como hacer un cumplimiento para crear un cumplimiento para crear un dos con material yo sabía que sí yo sabía que sağamos ... desde que se meto nosotros La colonia de David de 1979, él les a expresados. Ustedes aclarándonos? Ustedes aclaraciones han venido en un gran canal de ll documentation an verladas en 1980. Ustedes aclarándonos? Ustedes aclarerían que aquí hay gente que tiene que verlo en Champagne. Y allí en Chile, y allí en Brasil, y a allí en Alemania. Ustedes aclarerían a los que tengan que verlo en plenaria. se te si le camion ap chaje plen y danzoma y fenomenal kipo entré vin 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 pon ponce kipo kipo pote manje si vayen irigasyon koukouman la pwet koni anou prén decision mou fini marion pyske marion travay kirete ose de dravou kip ki nouwek 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 nan televizyon nouwek se va vani ap monte de travou eti kouk travou de konstruksyon pweske fini koni a ekip injenyeo janbe nan baraj latanri koni a aktuelmen ap travay se di pou nouwek marion li menm li fete an baraj avek rizervwa sa vizyap gen rizervwa ki pou seri dloa le gen se ches pou pou motel men pou rivye gan rivye du nord li menm li pap fete ak rizervwa li men son baraj kap fete ki pou pemet pendant tout lane nou devye dloa ale nan kanal ki pou ouze tout plen nan e kanal ha son man son man man kanal un kanal mer ki ki mesure preske aviyo 12 kilomet de loun avek di pou nouwek pou pepla kap tende mou longide de lou se dire mik hou we a opro assez 6.2 kilomet de eme kanal la mesure 12 pulike 12 kilomet de men kanal ha aktuelmen ya konstrui ljou enuit ya konstrui kanal lan la la jounen kon lan 30 minutos. un país es lo que es obligada a campear, pero hay seis, hay cuatro, hay tres, hay tres que se pueden ver con el agua para hacer. Para sacar cuatro sistemas de bombaje solar, ahora lo que empezó a hacer en el país, en el país, en el país hay cuatro que se pueden ver con el sistema solar. Es todo eso que puede permitir que el agua se comenzó a hacer en el país. Ya, gan apel d'of Ki fini la Pou 15 pomp solaire Gen yon ki te fete La l'fete pou 14 Gen yon ki te fete Pou 15 pomp solaire 15 pomp solaire Sa yo, mwen pre informasyon Avan yer Minis Agricultura adim Entreprise ki genyen Ki te gan apel d'of la Komanse installe pomp yo Nan plen mou naiv Plen mou naiv va eksep Salman yo ki te konstrui On On central Hydroelektrik On kote Noun kone Noun kone Noua Ne se pon sonde yo te konstrui Central la E pi yo te fon li mou Soti pon sonde Ale nan plen mou naiv Pou yo te Alimenté 39 Pomp nan plen mou naiv Eben Yen de desijon Politik ki pran Yo vin yo koupe Central la sou Sou system pomp aja Yo mette kouan Sou Saint-Mac Depi Depi Pli de 20 an Dison 25 an Tout pomp sa Yen de desijon Konnyan nou pran desijon Mou yo komanse installe O solaire Sa ve di nou Retire soukouan net Sa ve di nou Mettyou se solaire Gap fer o marché Nou get installe Deu deja Nap installe 15 Konnyan fè 17 Gon apel d'of Ki fink Passe pou 14 Ok Pou al fè nou 32 En fèp E nan 39 pomp yo Sa pen Set Kenap Ge krete Nou pou Gen system Sosolè Dou Mou kwen ke Taiwane Pa menm Set Se 6 Taiwane Pan installe Yen dou Paske Avek Taiwane Nou Nou Gen 7 pomp Kap installe Taïwane Nou Gen Bid kif Ki ban nou Gokoup Men Avek 29 Pomp Ou apel d'of Fèp Gen Gen Goun Goun Premier 15 Goun Lotte 14 Kap fèp E apre Konnyan Anko Nou Nou Mèm Nan Nivou L'Etat Nap bat Pou Instalon 30 Lop Sa ve di Pou Ive Fin Desam Nap Pou Sin Nap Plus Kon Sankantene N So Sankantene De Pomp Solaire Instala Traver Tout Pé Ya Exemp De Pé Ki Yon Mèm Ki Yon Politique Yon Fè Nan Fè Mèm Lèm Mon De Président Mèm Dèk Mou Gen Ba Ki Dant Tè Mèm Di An Change Habitude Alimenter Pepla An Haïti Nou Mange 600 Mil Ton Diri Chak Ane E Mou Produ 120 Mil Ton Sa Vè Di Mou Oblige Achete Tout Subli A Mè Sonje La Mou Gen Moun La Ki Bage Moun A Jave M Ki Pipi Sip A Mèm Lèm Lèm Debit Tise Le Diman Chou Yon Chou De Mange Jou Chak Jou E Pou Montrou Habitude Alimenter Yo Cè De Gros Travail Ki Fè Nen Pé Yon 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 Va Komprèn Sa Cè De Gros Travail Yo Mèm Pou Changer Habitude Alimenter Pou Sa Pile Kampay Premi A Mèm Yon Kampay Ki Mène Pou Kera Jal Mie Kul Tia De Dure A O De Loi Mè Sip E Mou Sonje Ki Sa Ansyen Président Amerikan Dè Jodi A Mè Président Bala Pou Fè Pou M Kri An Ken Antagonik Dè Mè Dis Sa Toute Mou Mè Pou A Les Etats Unis Yon Pe Yon Kou 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 Sip Pou Model Ki Tou Pré Nou On Kou Pou Pou Sa Sip Tent Kou Sip Elephant Ou Mèm 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 Té Sip Dè Dury Toute Moun Konek Kis Sip Dury Dury Dese Des Dese Dese Passe Mèm Mèm Jodi Par Exemple que tiene tres años y cinco años en el gobierno. Pero muchas veces con fondos y con la semana, después de tres años y cinco años, es para mostrar que hay un poco más que es muy bueno para el país. Esto significa que si se conoce que esto va a hacer mal, si hay un poco que se supone que no se va a hacer, si hay un poco que se va a bajar, o hablar de la chomera, a través de la publicidad, si hay un poco que se va a hacer, en todo el país creyó, ahora creyó. En total, creyó por ahí ahí, y me metía 50 mil tweaks de este nuevo país. Ahora me conocí que nosotros disponemos esto porque, como trabajamos con el programa, con la FMI. Pero nosotros nos proponeza de pensar sobre el país. Porque yo me rígale que las veces pensamos, les anuncios no tienen que decir, no tienen que darse la gente sin culpa, para hacer que este trays no tienen interes de la población. que duele, se di sepa, sepa que en pilena de lo se ha di, ah, se se me jina, se me jise, se anti, se pronon, faut koné ou son presiden on eta se poutrété aklat president de la lagal de la gomba yki pa bon, se pout de couraj vous di, ça a pa bon mais comment vous faites? même fell tout en même et c'est sa qui mette nous vous di en situación kouté, ouè Men trabajo público que la Ministro Nader 30 años de trabajo público Pero apre 30 años Dice que es la primera vez El trabajo público que repone El trabajo público Tengo una restructuración La restructuración La restructuración Liban Nos han Ministro de trabajo público Que desaparece Enjénieur Enjénieur Quíté no te abobo público Yap fe uúd sou compitê E van saminis Bel uúd Nen compitê Agro nomgi Yap fe jade nan compitê E pè sou t jest Bújade vin fete Souté Foi uúd vin fete Són Se ven Se fesu fe wúd la la de Yó la Son ingénieur E pè y a te bétés Cé laborato nacional Lou que supervise Sosé Sosé Sá E se pon travail Ki feta Sá vete Ki di coke Kou Konecho se ya, men ki materiobro met la dan. Koto royal pren rambla ya, y va koncerle royal pren lan. Bon, labo a ton national veni teste tout rambla kon yal di, men sa a se ban se ban dan prensa ak bon. Si ou, tout sistem topografik ki gen la, se l'Etat. Se det enjenye topograf publik, se yok faropwa tou. Yon ki tap visita ve mda le ya, kisa mdil. Mdil, mdil, mwen fiyer de ou? E pe mwen mse gane di ou? Paske, ou son ejenye ki spesialize nan sa, nan afe, nan aropo? Mse fe, li fe trabay la, mse fe montre mde bay, gen debay mat, me mkontren. Ki sa, do, ki son aropo do e genye. La nan, kote nou e jeremye, ou e son aropo? Kategori 2B, jen ou di ya, men gen tout afel. Mgade le gen stasyon meteorolojik li, le genye flight service li, li genye komisarial, li gen pompier, li gen sal d'arrivé, li gen sal de depa. Sa ve di, ou e sa a son moun ki koné, ki planifiel. Se pou mdi nou ke la vichè, fo pepla konou sa kle, se nou bataye, ki pou permette ke nou mette strukturyo en plas, nan 5-10 an, pou bagay yo, pou ou chanje. Men kounia, ou se pose m'kizyon, sa nga ve, se kreasyon d'arrivé massif, e se sa nan fe la. Se li naptervay zoulila, kounia, ki pou permette ke, atravei ministrette, atravei publik, atravei, moun vo, katel yo, atravei, komisyon kokominale, ki se tforme yo, e pou yon fer, ke moun tot di, e taler, fondatou ti nou tye, pou job, komanche kreye, nan pe iya, jan, moun djou, ke yo konrele, on woy woy, komanche nan pe iya, pou moun, diaket tout kote sou yo, pou komanche, travay, pou kre, pou foun, moun moun, n'en foun 15-20 mil gout, chan, moun, ke kap permette, des empoa, tempore, se sa, ou loun, boukanè, pou tan bouy, pou alè, pi devan. Insécurite, tan ke bandi, a ryan boule, vila, li tou biti, jodhia, magistrat, ban ou ki, problem ke la polis gen, nan jeremie, moun pral palak, pou minis lan, pou tout suite, direktor departemental la, yo kapal avèl, direktman, atravej, direktor general la, pou nou konen si, paske moun konen, leo, pou pale de problem ne mwaen, se problem de vehikul, si yo te a renforsé, direksyon departemental, godans lan, an vehikul, lem di, e motocyklet, e machine, ki kap permètre ki, nou fe fass, a probleme ensekurite, mersi yon bil, wala, ti mersi avèk tout moun ki te branchè, pou te kap tendè, denye informasyon, en douka, tout moun, mersi paske nou te branchè, pablie pou nou abonè avèk chèn nan, e, toujou sonjè pou aktive ti kloch la, le nou lagoun videyo, pou kapabal jwen nou, son babiz ap chèche pou li, dako, e bien, pason agriyab jounè tout moun, ou agriyab souare, si se maten, bon matine, oup!